Disculpa la interrupción, tal vez no sabes ni siquiera quién soy yo Dame un minuto para presentarme, no te arrepentirás Verás que no soy como todos los demás No sé cómo pero siento que a ti te conozco De seguro piensas que yo estoy un poco loco Pero piensas que quizás nos conozcamos de otras vidas Porque no le damos tiempo al tiempo Si mi amor ha viajado desde el pasado A mi solo tiempo al tiempo Son de vidas atrás que yo a ti te he buscado Porque no le damos tiempo al tiempo Si mi amor ha viajado desde el pasado A mi solo tiempo al tiempo Son de vidas atrás que yo a ti te he buscado Si eso lo digo es porque ya te he visto antes No sé si en sueños constantes pero es alucinante la fue Saqué mi impulsa para yo poder hablarte con tal Confianza como si tan solo al mirarte tú me Reconocieras quizás en otra era Tú fuiste la primera mujer, yo Adán y tú Eva O quizás fuiste la musa de mi inspiración Y yo te pintaba cuadros como viceversa Solo imagina que somos almas gemelas Que soy yo quien alegra todas tus penas Y tú eres quien a mí me motiva Quien con un beso a mí me llena de risa Ya que nena solo imagina que somos almas gemelas Que soy yo quien alegra todas tus penas Y tú eres quien a mí me motiva Quien con un beso a mí me llena de risa Porque no le damos tiempo al tiempo Si mi amor ha viajado desde el pasado Ni solo tiempo al tiempo Son diez vidas atrás que yo a ti te he buscado Que no le damos tiempo al tiempo Si mi amor ha viajado desde el pasado Ni solo tiempo al tiempo Son diez vidas atrás que yo a ti te he buscado Que no le damos tiempo al tiempo al engaging Gracias.